Difícil decir adiós Cuando ya hay que despedirse Donde hay gente con amor Nadie desea separarse Y está sucediendo hoy Que ya tenemos que irnos Pero esperamos que pronto Cristo nos conseguirá verlo Por todo su amor Y su comprensión Y todo el afecto Que nos brindaron Solo podemos decirles hoy Gracias hermano Por todo su amor Y su comprensión Y todo el afecto Que nos brindaron Solo podemos decirles hoy Gracias hermano Adiós, adiós, adiós Hasta otra oportunidad Con mucha tristeza se despiden ya El grupo Redil se tiene que marchar Adiós, adiós, adiós Hasta otra oportunidad Con una sonrisa se despiden ya O si Antonio Ruiz se tiene que marchar Temas Que en algo Les ofendí Perdóname Y si no los veo aquí en la tierra Seguramente un día Nos veremos En el cielo Y está sucediendo hoy Que ya tenemos que irnos Pero esperamos que pronto Cristo nos conceda verlo Por todo su amor Su comprensión Y todo el afecto Que nos brindaron Solo podemos decirles hoy Gracias hermano Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Hasta otra oportunidad Con una sonrisa se despiden ya El grupo Redil se tiene que marchar Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Hasta otra oportunidad Con mucha tristeza se despiden ya José Antonio Ruiz Se tiene que marchar Otros ya me esperan Tengo que llorar Pero espero un día Volver a cantar